hola amigos y amigas bienvenidos a otro episodio del de las trufas mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans hoy es el día de la madre quiero desearle un muy feliz día a todas las madres que me ven y a las madres de todos los trufans espero que la pasen muy bien en este día que les hagan una receta deliciosa que les cocinen muy rico y precisamente para hoy pensé en hacer una receta fuera de lo común y deliciosa es una lasaña de plátano sin horno lo vamos a hacer igual que hicimos la lasaña sin horno pero en vez de pasta usamos plátano maduro es muy muy rica y muy fácil de hacer entonces sin más estos son los ingredientes que necesitamos como siempre esta es la lista de ingredientes que vamos a usar pueden parar el vídeo aquí o está escrita abajo en la cajita de descripción estamos dando unos dos tomates maduros bien bien maduritos para que suelten jugo y la salsa quede bien unos 200 gramos de queso que vamos a rallar es el queso de preferencia que ustedes quieran este es tipo americano carne molida esto es aproximadamente una libra pero ustedes pueden reemplazarla por pollo o por verduras si la quieren hacer vegetariana dos dientes de ajo un poco de cebolla larga aquí hay unos seis tallitos pero ustedes pueden usar cebolla cabezona también cebolla blanca redonda normal y unos tres plátanos dependiendo del tamaño de las tajadas que vayamos a sacar estén bien maduros sin más vamos a empezar empezaremos por cortar lo del guiso lo de la salsa simplemente voy a pelar estas cebollitas y una vez peladitas simplemente las voy a cortar en rodajas pequeñitas como esto es bien delgado estas que estoy usando son bien delgadas simplemente voy a pasar el cuchillo así pero si las suyas son más gruesas pueden cortarlas así transversal y luego si sacar las tajaditas lista la cebollita ahora el ajo el ajo para pelarlo simplemente vamos a cortar la colita despichamos así debe salir muy fácilmente la cáscara simplemente le vamos a dar una picadita pequeña y cuando ya esté en pedazos más pequeños así lo devolvemos y finalmente el tomático también lo vamos a cortar en pedazos pequeños simplemente le quitamos la cabecita cortamos por la mitad y para cortarlo fácilmente simplemente hacemos así sacamos hendiduras de esta manera y sacamos una taja hacia allá sin llegar hasta el final del tomate y sin cortarnos y cuando ya lo tengamos así simplemente pasamos el cuchillo y nos deben quedar los cuadritos pequeños y listo sólo nos falta cortar el plátano de los plátanos tendremos que sacar tajadas transversales entonces simplemente le quitamos la cabeza y la cola tenemos una pequeña hendidura sin cortar mucho del plátano sólo la cáscara debe salir muy fácilmente y como les decía entonces la idea es sacar tajadas de esta manera el plátano es bien pegajoso entonces no se mueve tanto en la tabla eso es bueno nos queden más o menos así estas son las tajadas de plátano que normalmente acompañan los fríjoles simplemente los vamos poniendo en un platico aparte y así deben quedar las tajadas de plátano sólo nos falta rallar el queso simplemente va a rallar el quesito usando uno de estos pero ustedes pueden cortarlo pequeño también y ahorita deciden si lo ponen entre capas o sólo puro arriba en nuestra lasaña listo el quesito ahora pasaremos a la estufa vamos entonces a alistar dos sartenes en uno vamos a hacer la carne en el otro las tajadas este es Zeus este no tiene nombre todavía pónganle nombre primero les voy a mostrar cómo se hacen las tajadas simplemente vamos a ponerlo a calentar con un chorrito de aceite y una vez esto esté caliente simplemente vamos a ir poniendo las tajadas y las vamos a dejar cocinar aquí aproximadamente unos dos minutos igual ahorita les muestro cómo deben quedar sólo van a tostar un poquito le damos la vuelta dejamos lo mismo por el otro lado y las vamos sacando un plato con papel absorbente o con servilletas para drenar el exceso de aceite pasados unos minutos cuando las tajadas se vean así por el otro lado les vamos a dar la vuelta y las dejaremos lo mismo por este lado y pasados otros dos minutos cuando hayan tostado por este lado también nos vamos a ir sacando un plato con papel absorbente y hacemos esto con todas las tajadas y una vez terminadas las tajadas o las pueden ir haciendo al lado vamos a poner a calentar otro sartén donde pondremos a hacer nuestro guiso adicionamos primero la cebolla junto con el ajo llenamos esto unos segunditos hasta que esté más traslucida la cebolla ahora adicionaremos el tomate vamos a saltimentar esto y aquí mismo voy a adicionar la carne la mía está un poquito congelada entonces la voy a dejar tapada para que empiece a descongelar un poquito y la vamos desmenuzando a medida que se va descongelando una vez la carne ya esté así completamente cocida vamos a volver a probar sabor para ver si le falta sal o pimienta y vamos a agregar un poquitico de agua menos de media taza cuando esto se vea así quiere decir que ya está simplemente lo vamos a sacar a un plato aparte porque en este mismo sartén es donde vamos a ensamblar la lasaña de plátano dejé un poquito untado a propósito para que no se vaya a pegar al fondo el plátano simplemente vamos a ir poniendo una capita de nuestro plátano ahora una capa de carne me gusta ponerle un poquito de queso también aquí ustedes pueden decidir si le ponen aquí o solo encima otra capita de plátano otra capita de carne y terminamos con una capa de plátano encima finalmente ponemos un poco de queso quede muy rico y esto simplemente lo va a prender un minutico tapado para que derrita el queso y una vez eso pase está lista para servir cuando vemos que el queso ya derritió así lo único que queda es servir comer y ser amigos y amigas muchísimas gracias por ver este vídeo esta lasaña quedó de locos vean esta belleza de verdad que el plátano es la mejor cosa sobre el universo tiene tantas aplicaciones y se sabe tan rico en muchas preparaciones de verdad los invito a que le intenten queda deliciosa que se la hagan hoy a sus mamás en el día de la madre o que la hagan cualquier día para estar muy felices una vez más mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufas les agradezco por ver este episodio y nos vemos en el próximo bye bye